Seguiré, seguiré, sin tu amor, sin tu amor, seguiré Me encuentro solo, me encuentro sin razón, mi vida no es la misma, si no te tengo corazón Y entre todo este tiempo que pasó, los recuerdos siguen rodando, dentro de mi mente estás tú Tengo que decirte adiós Yo seguiré sin tu amor, ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón, olvidaré todo el dolor Yo seguiré sin tu amor, ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón, olvidaré todo el dolor El tiempo seguía pasando, mientras yo surgía por tu amor Yo sé que ya no volverás, seguiré yo sin tu amor Yo seguiré sin tu amor, ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón, olvidaré todo el dolor Yo seguiré sin tu amor, ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón, olvidaré todo el dolor Lo que hiciste no tiene perdón, olvidaré todo el dolor Yo seguiré sin tu amor, yo seguiré sin tu amor Seguiré, olvidaré todo el dolor Y no tienes perdón Yo seguiré sin tu amor Ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón Olvidaré todo el dolor Yo seguiré sin tu amor Ahora yo soy el que digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón Olvidaré todo el dolor